Cuando el elemento se rompe, si se rompe verticalmente, no tenemos otra opción más que sacarlo y ir a la parte de un implante. Entonces, por ahí, como siempre te hablo, no llegar al punto de que se rompa, sino ir previniendo. Y hoy tenemos un montón de materiales, un montón de técnicas, un montón de cosas que son mucho más agradables al tejido dentario y que no producen grados de toxicidad como sí produce el mercurio previniendo. En el caso de retirarlo, ¿no es cierto?, se hace tranquilamente. O sea, no tiene mayores preocupaciones. Se puede retirar y se puede suplantar por otro material. Esto sería lo ideal. Lo que hay que ver cuando hacemos la remoción de amalgamas es hacerlo, siempre digo, en un entorno lo más seguro posible, con gafas, con máscara para lo que son los profesionales, con aislamiento absoluto, que es como una goma que colocamos para que nada de ese gas de mercurio que vamos a estar como removiendo pueda ir como a las vías aéreas o algo del paciente. Tiene que ser con sumo cuidado, con mucha irrigación de agua, pero después, una vez que sacamos toda la amalgama, se evalúa qué proporción de diente tenemos disponible para utilizar, porque muchas veces son paredes debilitadas o que hay caries por debajo.